Buen día para todos, mi nombre es Andrea Cortés, fisioterapeuta de la Casa Madre Canguro. Tengo para ustedes la presentación acerca del desarrollo psicomotor, donde veremos las características importantes de la maduración del tono muscular en los niños pretérminos y la adquisición de los hitos del desarrollo esperado en cada trimestre. Los invito para que revisemos más profundamente estos movimientos mes a mes en el documento que preparamos para ustedes. Los objetivos preparados para el desarrollo de este documento radican en que los participantes deberán describir los patrones de movimiento y la activación muscular esperada en cada etapa del desarrollo de los bebés hasta el año de edad corregida. Deberán diferenciar la activación muscular en los bebés de acuerdo a la edad estacional corregida, puntualizar los reflejos de maduración y el tiempo de integración, identificar la adquisición progresiva de movimientos en cada etapa del desarrollo. Como profesionales encargados de bailar por el buen desempeño de nuestros pequeños en la vida adulta y con el objetivo de incidir positivamente en su entorno inmediato, generando cambios en hitos de movimientos esperados y que le permita buena integración con el medio en el que se envuelve y crece, es importante conocer puntualmente los movimientos esperados en cada etapa del desarrollo del menor e implementar estrategias eficaces con el grupo encargado de realizar el seguimiento. A partir de esto, veremos el tiempo suficiente que tienen estos pequeños tramaturos para alcanzar, entre comillas, a los recién nacidos a término, existiendo al final poca o ninguna diferencia. El desarrollo psicomotor en los niños per término pretende verificar la calidad del tono muscular dependiendo de la maduración en cuanto a la mielinización se refiere, la cual se da de manera caudocefálica. De esta manera, en un niño que todavía no ha llegado a su fecha probable de parto, no se pretende evaluar movimientos esperados como si fuera recién nacido. Simplemente verificaremos cómo es la activación muscular desde su parte distal hasta llegar a la parte proximal, siendo cuello y cabeza. A partir de aquí vamos a tener en cuenta la semana gestacional que va teniendo el niño por medio de la activación muscular. Es decir, que un niño menor de 28 semanas, la característica del tono muscular es que esté completamente hipotónico. Alrededor de las 30 a 32 semanas se empieza a observar una flexión de los tobillos, una flexión de sus rodillas y una flexión de sus caderas, permaneciendo hipotónico el tronco superior y su cabeza mirando hacia el lado. Alrededor de las 32 y 34 semanas empezamos a observar una flexión activa, tanto de sus miembros inferiores como de la parte distal de sus miembros superiores, es decir, flexión de sus muñecos, e intentando llevar algo la cabeza a la línea media. Alrededor de las 34 a 38 semanas esperamos que tanto sus miembros inferiores como superiores ya tengan un tono flexor más activo, para que al finalizar las 40 semanas observamos el tono característico del recién nacido, que es resistente a la extensión y movimientos sinétricos en sus miembros superiores e inferiores e intentando llevar su cabeza al centro. Entonces, para cuestiones de manejo posicional y postural y teniendo en cuenta esta posición en el vientre, se intenta permanecer el mayor tiempo posible o al menos mientras esté en alguna superficie la alineación característica dentro de la placenta como se visualiza en el mío, es decir, la posición fetal, promoviendo contacto completo del cuerpo del pequeño, brindándole un límite, confort y regulación, tanto así que sus condiciones hemodinámicas mejorarán y por ende se facilitará la integración sensorial y se contribuye a la mielinización caudiocefálica y maduración del tono muscular hacia la flexión. Siendo esta una característica que se debe tener en cuenta cada vez que el bebé esté en posición en la superficie de la cama, en la UCI o en algún momento en el que el bebé va a tener posiciones extensoras, posiciones de irritabilidad que van a alterar sus condiciones hemodinámicas como la saturación, la frecuencia cardíaca. El acto reflejo es una reacción automática y por lo tanto involuntaria frente a un estímulo espontáneo y provocado sobre una determinada parte o región de nuestro cuerpo. Son respuestas simples y predecibles que probablemente resultan de una o dos fuentes de estimulación sensorial, tales como táctil, preceptivo, auditivo, visual y vestibular. Los reflejos de maduración juegan un papel importante en el desarrollo psicomotor, dado que inicialmente tienden a ser movimientos involuntarios, movimientos de interacción y de relación con el entorno. Sin embargo, si persisten, después, a futuro, serán movimientos que dificultarán la activación voluntaria a necesidad del menor. Tenemos la reacción automática, que es la capacidad que el niño tiene frente a la superficie, es decir, en posición prona, para liberar las vías respiratorias. Esto debe estar integrado alrededor del segundo mes. El reflejo de marcha integrado al segundo mes igualmente es el que se evalúa cuando el niño en posición bípeda, se le pasa peso hacia adelante de manera que él empieza a dar pasos muy visibles, flexionando su rodilla y adelantando el paso. El reflejo tónico cervical asimétrico o el reflejo de la esgrimista debe estar integrado a los cuatro meses. Sin embargo, en niños con lesión neurológica, este reflejo impide la coordinación oculomanual y la disociación del tronco superior, cintura escapular, miembros superiores, diferentes de movimientos de cuello y cabeza. El reflejo tónico laberíntico en su piñón improno debe estar integrado alrededor de los cuatro meses y evidencia la función del sistema vestibular. El reflejo de prensión palmar debe estar integrado alrededor de los tres o cuatro meses y si persiste, este reflejo nos va a dificultar la carga de peso sobre la palma en los movimientos y en las transiciones en cuatro puntos. El reflejo de moro que habla también del sistema vestibular debe estar integrado alrededor de los cuatro meses, justo en el tiempo en el que el menor empieza a hacer los rolidos desde su piñón prono y viceversa. Y el reflejo de prensión plantar debe estar integrado alrededor de los cinco meses y que si también persiste va a presentar una alteración en la capacidad del niño para cargar peso sobre sus plantas de pie. Alrededor del primero al tercer mes, los menores están más alertas, más conscientes del entorno. Su tono flexor fisiológico ha disminuido por la gravedad y por el aumento de la actividad extensora. Las extremidades superiores e inferiores están en abducción, flexión y rotación externa. En la posición supino observamos que el niño ya tiene un poco más de simetría llevando su cabeza hacia el centro, es decir, hacia la línea media. Realiza un seguimiento visual en los cuatro cuadrantes y de forma circular, involucrando movimientos oculares y de su cabeza. Tiene menos presencia del reflejo tónico cervical asimétrico porque hay mayor aumento del control de los músculos del cuello y el bebé puede cerrar y abrir, es decir, aducir o abducir y rotar internamente los hombros de forma activa para llevar las manos hacia su cuerpo. De igual forma empiezan a explorar su cuerpo con las manos. Existe un aumento en las actividades simétricas bilaterales y en el control flexor antigravitatorio en sus miembros superiores, de manera que son capaces de juntar sus manos a la línea media, entrelazarlas y llevarlas a la boca, realizan patadas activas y sus extremidades inferiores descansan en flexión de cadera simétrica, abducción, rotación externa, flexión de rodillas y dorsiflexión con eversión de tobillos. Estas patadas no las realizan de forma que las elevan contra gravedad, sino que simplemente son movimientos disociados o simétricos en sus miembros inferiores. El desarrollo en la posición prono, vemos que ella es capaz de elevar su cabeza a 45 grados por acción unilateral de los músculos extensores de cuello y cabeza, de igual forma por coactivación de su cinturón escapular y miembros superiores, de manera que las manos se encuentran delante de los codos y los codos están por debajo de los hombros. Hasta el final de este mes comienzan las patadas al azar de forma antigravitatoria que contribuyen al desarrollo de movimientos controlados en el tronco inferior. Aumenta la extensión de caderas y rodillas para permitir un desplazamiento caudal del punto de soporte del peso sobre la pelvis y cadera, lo cual hace posible mejorar la elevación de cabeza y tronco. De esta manera el niño va a ser capaz de manera futura de cargar peso disociado entre un hemicuerpo y el otro, aunque alrededor de este mes, al tercer mes, no es capaz aún de hacer alcances con una de sus manos, ya que esta carga de peso unilateral no la realizan aún. La posición sedente habla de la capacidad que el niño tiene para activar su tronco y cabeza en esta posición, ya que él no es capaz de sostenerla ni adoptarla por sin ir. Requerirá el apoyo del adulto para poder mantenerlo. Sin embargo, la espalda está flexionada, hay mayor movilidad para levantar la cabeza, los músculos extensores y flexores cervicales se estabilizan la columna cervical, aumentan las reacciones laberínticas y enderezamiento óptico, el tronco se desplaza hacia adelante con la cabeza ligeramente levantada y las extremidades inferiores están en rotación externa y aún no proveen estabilidad postural para sentar, es decir, se encuentran un enderezamiento activo del tronco y la cabeza ya la sostienen de acuerdo a todos los cambios de posición. En posición bípedo, el bebé cuando es sostenido desde sus fractilas por medio del adulto, es capaz de soportar el peso sobre sus pies, es capaz de sostener la cabeza elevada con menor hiperextensión y menos elevación de hombros, las escápulas están aducidas con brazos ligeramente aducidos y fijados hacia adelante, ya que no son capaces de tener un buen control en su cinturón escapular y sus brazos por ende no están libres, la extensión de rodillas provee el tono extensor necesario para soportar el peso y se observa flexión de los dedos de los pies, de manera que intentan casi agarrarse con la superficie. El desarrollo del niño entre los 3 y los 6 meses en la posición supina se observa de manera que sus miembros superiores e inferiores se activan de manera antigravitatoria con mayor funcionalidad. Tienen control flexor antigravitatorio que permiten levantar y flexionar su cabeza independientemente, los músculos oblicuos del abdomen van aumentando su actividad para controlar el balanceo de las extremidades inferiores, el cual ocurre cuando las piernas son elevadas por encima del tronco, siendo estos los primeros abdominales que hacen los menores. Es capaz de pasar el juguete de una mano a otra y hacer alcances de movimientos cruzando la línea media. En esta misma posición, el niño ya tiene un control mayor sobre sus miembros superiores haciendo agarres, de manera que puede hacer agarres palmar y palmar radial de acuerdo a la forma del objeto, igualmente haciendo una pronación con el antebrazo, la ronca y los dedos y los músculos del cinturón escapular permiten estabilizar los movimientos del número y del antebrazo. El rolido es la principal actividad de este trimestre, son capaces de pasar desde la posición supino a la posición prona, iniciando el rolido con rotación y cambio lateral del peso, realizando transición de flexión simétrica a una extensión y finalizado con extensión completa que ocurre desde la posición de flexión lateral, es decir, el menor va desde una posición flexora en supino hacia una posición extensora en decúbito prona. La cabeza rota y se flexiona suavemente, el brazo superior cruza la línea media del cuerpo usando la flexión aducción de hombros con aducción escapular y el otro brazo permanece con el codo flexionado. El papel que juegan los miembros inferiores se mueven con flexión de cadera bilateral simétrica y rodilla en extensión. Recordemos que a este punto ya los reflejos tónicos laberínticos y reflejos de muro deberían ya estar integrados para permitir que el niño pueda hacer esta transición. También es importante tener en cuenta que el bebé debe rolar hacia cada lado, hacia la derecha y hacia la izquierda y desde cada posición, desde supino a prono y de prono a supino. Una vez llegada a la posición prona, el niño a los seis meses es capaz de cargar y cambiar peso sobre los brazos extendidos y alcanzar juguetes en la parte delantera. También puede empujar hacia atrás con ambos brazos y es cuando los papás dicen que el niño parece un cangrejito desplazándose hacia atrás. Es capaz de cargar peso en el antebrazo porque sus manos son más funcionales, están en apoyo sobre antebrazos porque su mano está ocupada jugando con algún objeto. Demuestra una extensión anterior protectora como respuesta en las extremidades superiores cuando el peso es desplazado hacia adelante. Y la extensión de la cabeza activa los extensores de espalda a través del sistema laberíntico. Otros movimientos característicos de esta etapa es que es capaz de realizar una activación total de los músculos extensores quedando como la figura de abajo como observamos una extensión de miembros superiores e inferiores. También puede ser capaz de realizar la posición prono pivote que es el giro cargando peso disociado desde sus miembros superiores con apoyo en el abdomen hacia cada lado. La es porque la actividad extensora espinal está más fortalecida y el abdomen bajo, pelvis y cadera están preparados para la elevación del tronco y carga de peso. La posición sedente habla del mejor desarrollo psicomotor del niño alrededor de los 6 meses, ya que es capaz de controlar su tronco completamente porque la carga de peso la está haciendo más hacia nivel de pelvis y cadera. Tiene suficiente control muscular para permanecer erecto sin ningún tipo de soporte y usa la posición de anillo en las extremidades inferiores para darse ese mismo soporte. Es capaz de disociar miembros superiores de tronco, hacer alcances en planos lateral anteriores. Sin embargo, todavía sus reacciones de protección no están presentes, ya que cae con facilidad hacia los lados. En la posición bípedo se encuentra un poco más desarrollado, ya que al mantenerla por medio del adulto, el adulto le hace una presión o una sujeción desde su tronco, sus miembros superiores y tronco se encuentran un poco más libres. Se para manteniendo una postura estática sostenido por el tronco o las manos. El control de cabeza en bípedo es mucho más desarrollado. Tiene control de tronco con soporte para rotar cabeza, flexionarla y extenderla. El peso lo soporta sobre sus piernas, sin embargo, los músculos extensores de cadera no son suficientemente activos para mantenerlas extendidas por sí solo y tiene mayor control del tronco que le permite libertad de movimiento a la escápula. Alrededor de los 6 a 9 meses es el tiempo donde el niño tiene mayor experiencia psicomotriz. Es capaz de desplazarse con toda su tranquilidad y facilidad de forma agapeando. Se mete debajo de los obstáculos, debajo de las mesas, de los asientos, es capaz de trepar, gatea dando vueltas, gatea hacia adelante, hacia los lados, sube escaleras, camina de lado a lado apoyándose de los muebles, realiza solitos de manera que hace bípedos independientes, se sienta en una silla durante el tiempo que desee, también explora mucho más su mano de tal forma que hace agarres con el pulgar el índice haciendo pinza fina, golpea dos objetos en la línea media o disfruta haciendo arepitas y apunta con el dedo índice para demostrar lo que desea. Es capaz de mantener sentado de manera estable sin perder el equilibrio y aunque lo perdiese, es capaz de reaccionar con reflejos de protección o para caídas laterales y anteriores. La posición sentada en W es una posición que asume desde la posición de cuatro puntos, sin embargo cabe anotar que es una de las posiciones que se contraindican o que se tienen alguna precaución cuando se les está dando el entrenamiento a los padres, ya que a futuro y con permanencia de esta posición en W, a futuro conllevará a deformidades en torsión femoral interna, llevando a los niños a caminar con los pies juntos o pies rotados hacia adentro durante la marcha. Entonces es una posición de precaución que debemos tener todos en cuenta y presentes en el momento que vamos a indicar algún desarrollo a los padres. Son capaces de jugar en la posición de arrodillado y es una posición de preferencia. Pasan de la posición de sedente a W arrodillado con facilidad, ya que sus cuádriceps se encuentran muchísimo más fuertes y son capaces de extender las rodillas y elevar el tronco. Sus extensores de cadera asisten en movimiento pero los flexores son aún más fuertes. La estabilidad ejerce una influencia reguladora sobre el tono muscular por lo cual puede mantener el movimiento y la postura. Cabe anotar en este momento que dadas las experiencias que hemos tenido con la evaluación del desarrollo psicomotor en el programa de seguimiento y revisando artículos que hablan acerca de la prueba del Infanip, se ha llegado a la conclusión que ya este mes los niños pretérmino e incluso también los niños a término logran una estabilización, es decir, logran nivelarse con los sitios del desarrollo esperados aunque hayan tenido infanips transitorios o anormales, preferiblemente transitorios, en los exámenes de los 3 y los 6 meses. Es decir, que todo niño a los 9 meses de edad corregida debe lograr los sitios de desarrollo esperados aunque anteriormente no lo hayan hecho. Entre los 9 y los 12 meses empieza la exploración más a fondo de la motricidad fina, la exploración de su mano. Dado que los niños en esta etapa ya son capaces de quitar tapas de los frascos, empujar objetos, imitar acciones de rutinas sencillas como limpiar con el puño y colocar objetos unos sobre otros. La posición sentada es mucho más estable ya que los hombros están más quietos y sus miembros superiores y manos se mueven con mucha más habilidad manual. El plano de rotación del tronco ocurre cuando el niño alcanza un objeto a través de la línea media, empiezan a diferenciar los pesos y juega imitando actividades como vestirse y cocinar. En la posición de arrodillado y semi arrodillado están combinados con el patrón de alcance, es decir, logran pasar de arrodillado a semi arrodillado disociando miembros inferiores para alcanzar algún objeto que esté un poco alto. Para permanecer y mantener la postura debe ser controlado por los músculos de cadera y los miembros inferiores como se presenta en esta etapa. La posición de cuclillas es muchísimo más funcional en ellos y es la primera actividad que realizan y que adquieren desde la posición de cuatro puntos, posición de oso, para llegar a adquirir la posición bípeda de manera independiente. De tal manera que requiere una movilidad de cadera y rodillas alta, demanda un desarrollo y control de la tibia sobre el pie y describe que el tobillo es mantenido a 90 grados durante la posición en cuclillas. Esta posición la deben adquirir todos los niños, sin embargo, algunos que tienen un aumento del tono muscular o de tensión muscular a nivel de pantorrillas difícilmente lo lograrán. Es por esto que debemos evaluar cuánto es que mantiene el niño en bípedo en la casa o si permanece en caminador o si por el contrario los papás son quienes promueven el hecho de que el niño esté en bípedo, ya que esto ocasiona que la planta mantenga empinado, es decir, el pie mantenga empinado y aumente la tensión muscular de las pantorrillas de forma inadecuada. También observamos en esta etapa que los menores son capaces de levantarse, pararse y permanecer de pie de manera independiente. Para lograr esto deben llevar el peso posteriormente para poder liberar sus miembros superiores y estabilizar el centro de gravedad. El tobillo lo van a mantener con una flexión de 90 grados, con ligera planta y flexión, van a permanecer de pie con ningún soporte y practican los mismos juegos que cuando estaban sentados pero ahora lo harán de pie. Hay nuevos cambios posturales porque la base de sustentación es diferente. Son capaces de dar giros, de permanecer de pie o simplemente agacharse para gatear ya que puede ser su principal la actividad locomotora para desplazarse según su necesidad. Llegando a nuestra etapa final de los 12 meses de edad corregida debemos hablar más a fondo de la marcha. La marcha ocurre en promedio alrededor de los 11.2 meses en todos los niños y en los pretérminos según la edad corregida. Con base en esto es importante decirle a los papás hasta qué momento se le debe tener en cuenta la edad corregida para evaluar el desarrollo psicomotor. Desde mi experiencia trato de explicarle a los papás que una vez que el niño empieza a caminar ya se nivela con sus niños de acuerdo a la edad de nacido. Algunos estudios hablan de corregir la edad hasta los dos años. Sin embargo hay otros que sustentan que del año a los dos años se pueden pasar desapercibidas actividades que se pueden trabajar de manera temprana. En general los pasos de los niños cuando empiezan a caminar son rápidos, son de corta distancia, tienen pues alta cadencia, la fase de balanceo es corta y tienen una amplia base de sustentación. Son niños que vemos como agachaditos, con flexión de rodilla que tienen pasos rápidos y con sus miembros superiores en guardia alta, es decir con flexión de sus miembros superiores al lado del tronco. Observándolos en un plano sagital los nuevos caminantes muestran excesiva flexión de cadera durante el ciclo completo del paso en donde la máxima flexión ocurre en la fase de balanceo por los pocos grados de extensión de cadera. Es decir, esta postura demanda que el centro de gravedad esté un poco más más abajo, más cercano del piso dándole más estabilidad. Al inicio del primer año el 60% de los niños pueden dar algunos pasos sin apoyo, aunque pueden tardar un poco más en hacerlo ya de forma funcional. Alrededor del año y los tres meses el niño ya debe andar solo y el apoyo al talón los dedos de la marcha, es decir, las fases inicial, medio y final de la marcha se obtienen alrededor de los 3 años y medio aproximadamente y continuando su velocidad constante alrededor de los 6 años. Hay una interesante relación entre las reacciones de equilibrio y el desarrollo de la capacidad del niño, tales como para sentarse, ponerse de pie y caminar. Las reacciones de equilibrio en decúbito supino y prono, por ejemplo, solo se positivizan cuando el niño aprende a sentarse sin sostener. Las reacciones de equilibrio en posición sentado aparecen cuando el niño ya se pone de pie y en posición de pie cuando el niño ya camina. De esto se desprendería que el perfeccionamiento de las reacciones de equilibrio no ocurre hasta que el niño avanza una etapa más allá. Desde el punto de vista terapéutico esto significa que no se debe insistir en perfeccionar una actividad sin antes pasar a la siguiente. Esto explica por qué el niño empieza a explorar posiciones más altas o posiciones más difíciles antes de adquirir movimientos en posiciones bajas. Sin embargo, es una actividad que debemos tener en cuenta para poder que el bebé adquiera mejores ajustes posturales, mejores reacciones de equilibrio y de enderezamiento, de tal manera que se le debe indicar al padre que debemos permitir al niño explorar estas posiciones aunque no haya perfeccionado las más bajas. A continuación vamos a observar el video de la marcha de un niño que pertenece al programa de seguimiento con el objetivo que visualicemos todos los ajustes posturales, los movimientos que hacen, que son normales cuando están empezando la etapa de la marcha. Cabe anotar que la mayoría de nuestros chiquitos prematuros que asisten al programa de seguimiento han tenido un entrenamiento, sus padres han tenido un entrenamiento en planes caseros, una guía acerca del desarrollo psicomotor esperado en cada etapa, las actividades de estimulación y los espacios de estimulación que se pretenden para lograr movimientos esperados. Esto justifica el hecho que no todos asisten a un programa de terapia física en neurodesarrollo o a un programa de intervención integral en neurodesarrollo a no ser que presenten alguna alteración neurológica asociada o antecedentes de daño neurológico asociado, ya que si solamente presentan el tiempo de prematurez evolucionan o evolucionarán normalmente a partir de la edad corregida. Muchísimas gracias.